¿Cómo hace un trabajador, cómo hace un trabajador que debe todos los días subir desde Vargas hasta Caracas para pagar hasta 100 mil y 150 mil bolívares? Entonces, ¿esto hay que decirlo? Claro que hay que decirlo. Es poner a la crítica de moda. No, la crítica no es moda. La crítica no es moda. La crítica no es show, ni somos chauceros aquellos que criticamos lealmente. Chauceros son aquellos que roban teniendo cargos públicos, es el burocratismo, es el hecho como lo vamos a mostrar ahorita y con la gente del pueblo que no puede ya ni siquiera trasladarse para trabajar. Miren lo que está pasando, lo que pasó hoy aquí en el centro de Caracas.